El fotólogo ha sido abandonado, muy a mi pesar porque yo no uso Facebook, así que, pero 3 contra 1 fue... No tengo lugar donde postear, carajo, el fotógrafo de ustedes, así que por favor una fotito después de lo que vamos a sacar acá, acá tenemos a la fotógrafa. Sí, seguro va a haber, con eso no es problema. No, estuvimos, pasamos por un cambio de integrante de banda en diciembre, y está en la etapa de adaptación. Claro, ya desde el principio de año empezamos con todo de vuelta, pero... El señor Federico. Bien, te albergaron bien, te iba a decir te acogieron pero iba a sonar mal. Si, albergaron igual no sonó muy lindo. Te recibieron bien, gracias, fue a venir a conducir en el próximo. Sí, perfecto, o sea, yo ya hacía rato que los venía, o sea, yo los iba a ver muy seguido a ellos porque somos amigos. Es más, yo fui al conservatorio con Nacho y con Lautaro, así que nos conocemos hace tiempo y bueno, fue muy ameno. ¿Deserruchaste el piso del bajista anterior? No. No, no, no. No, no, no. Otro gran amigo de la banda que nos fue a ver la última vez inclusive, gran amigo mío también. Fue una partida así, amistosa. Amistosa, muy amistosa. No, 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 no. Hablando de amigo, lo tenemos a Iván Mas ahí que dice unos temazos y le manda saludos a ustedes. Saludos especiales para él que ya en algunas emisiones donde en algún lado en el aire hemos salido también nos estuvo escuchando y hasta grabando. Y hablando de Blarnia, de la banda de él, va a estar seguramente en el próximo número de La Negra así que Iván te vas a poder autolear. Es un placer autolear. Es un placer autolearse. Bueno, escuchamos disco ahora, me gustaría escuchar lo que prepararon para hoy en formato acústico. Como formato acústico. A ver que sale. Vamos a arrancar con un tema que se llama Intifada 2, en realidad es la segunda parte de una suite de tres temas. Así que bueno, elegimos esta que es una de las más aptas para hacer en formato acústico. Así que... Sí... No... 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 El disimulo y la destreza en mis llamas 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 Un saludo para los chicos Los pibes de Sporty que están escuchando Para que me quede una mas A Hernán La Bolita que también está escuchando A través de radioscobar.com.ar Daniel Orlando dice gracias por la onda Y por ultimo la gente de Spratus que dice ¿Sale Spratus hoy? Y va a estar complicado A mi me gustaría que Spratus venga Porque tiene una gira por Europa Pero me gustaría que antes o después de la gira Se pegue la vuelta por la negra radio Estas escuchando seguramente No se si quien de Spratus está escuchando Ponete en contacto con nosotros que así vienen Dale, venga Tanda y enseguida nomas Vamos a pedirle uno mas Si van a tocar obviamente Vamos a la tanda y lo vemos enseguida Con mas negra radio